Om Shanti, sembrando las semillas de un mundo divino nuevo, versiones elevadas de Abya Gbatad. Abya Gbatad Abya Gbatad Por otra parte, están los billones de almas del mundo y por otra parte, están todos ustedes, almas brahmins, quienes están unidas. Entonces, en este cumpleaños, Gbatad estaba viendo el horóscopo de cada hijo. No solo de algunos de ustedes, sino de cada hijo. Y le estaba dando guirnaldas con guirnaldas del rosario de especialidades. Les estaba colocando guirnaldas con rosarios de especialidades. Ya sea que ustedes sean almas nuevas o aquellas almas del comienzo o del medio, ustedes son especiales y permanecerán siendo especiales. Permanecerán especiales a lo largo del ciclo entero. A través del ciclo entero, todas ustedes, almas del mundo, verán, todas las almas del mundo, los verán a ustedes, almas elevadas, con una visión de grandeza. Así que cada uno de ustedes conoce sus especialidades. ¿Las conocen? ¿Cada uno de ustedes conoce su especialidad? Si es así, entonces levanten una mano. Muy bien, muy bien. ¿Qué hacen con esas especialidades? ¿Qué hacen con esas especialidades? ¿Qué hacen con esas especialidades? Saben que estas son buenas, las aceptan como buenas, pero ¿qué hacen con esas especialidades? Alguien respondió, las usamos para el servicio. No las usan de cualquier forma, no las usan de otra forma, ¿verdad? Las especialidades son un regalo de Dios. Dios, la palabra parmatam, alma suprema. Un regalo de Dios es ofrecerse constantemente para el servicio del mundo. Si las especialidades son usadas de una forma negativa, éstas tomarán una forma de arrogancia. Esto es porque tras haber entrado al camino de este conocimiento, tras haber entrado a la vida brahmin, logran muchas especialidades del Padre. Al haber pertenecido al Padre, reclaman un derecho a los tesoros de las especialidades. No solo tienen una o dos especialidades, tienen muchas especialidades. En el memorial también, sus especialidades son mencionadas como ser los 16 grados celestiales completos, son las 16 artes. Así que no solo son 16, pero 16 significa completo, significa estar lleno de todas las virtudes. Ser lleno es en los detalles de ser completamente nirankari, sin vicios. En las palabras de ser completamente sin vicios, sino de estar lleno, completamente lleno, hay mucho detalle. Entonces, cada brahmin logra especialidades como una herencia del Padre. Sin embargo, tienen que embeber o asimilar aquellas especialidades y usarlas entonces para el servicio. No es que esta es mi especialidad, sino que es un regalo de Parmatam, del alma suprema de Dios. Cuando lo consideran como ser un regalo de Dios, esa especialidad se llenará con los poderes de Dios. Al decir que es suya, tendrán que enfrentar ambos, la arrogancia y ser insultados. La señal de tener cualquier tipo de arrogancia del conocimiento, yoga, servicio, de su intelecto, o de cualquier virtud, es así que tal alma se sentiría rápidamente insultada. Es decir, tienen un derecho a aquellos regalos de Dios. ¡Ah! ¡Oh, Shanti! Bienvenidos a Vyakti Parivar. Transformen los viejos sanskars y realizan la danza de armonizar sanskars. Terminen la palabra ¿Por qué? Cuando los sanskars viejos se emergen en pensamientos simples o inútiles, entonces una cosa surge en su intelecto. ¿Por qué? Una fila de pensamientos surge. Entonces, la completud vendrá solamente cuando estos pensamientos hayan terminado. Entonces, esa fila terminará cuando la palabra ¿Por qué? sea eliminada. Entonces, serán capaces de permanecer estables en el drama. Ahora escucharemos a Mohini Didi. ¡Oh, Shanti! ¡Oh, Shanti! ¡Oh, Shanti! ¡Oh, Shanti a todos! ¡Todos están bien! ¡Felices! ¿Todos están felices? ¿Todos sabrían? Todos sabemos la fila de filas. Baba está diciendo que tenemos que terminar esa fila. El intelecto de cada persona piensa que tiene que clarificar. Por lo tanto, surge esa palabra ¿Por qué? Baba dice que no debería surgir esa palabra ¿Por qué? En pregunta. Porque si nos surge otra fila de preguntas. Ahora podemos entender el drama y poner un punto final. Podemos ser benevolentes en lo que suceda. Lo que va a suceder es bueno. Cada vez que sucede hay un regalo en la tormenta. A veces hay desequilibrio, desestabilidad en las situaciones, pero tenemos que ser benefactores allí. El mayor beneficio es que pueda pasar la prueba con honor y en cualquier situación en la que estemos, en esa situación nos hacemos cómodos en ese escenario. Estoy cómodo en esta situación, decimos, o pensamos, pero en el drama es necesaria la transformación. La transformación significa que las escenas siguen cambiando. Tenemos que seguir avanzando y progresar, así que el drama le da a todos la oportunidad de avanzar y de llevarlos a su estado completo y hacerlos completos. Baba dijo en la mutli también que tenemos que hacernos 16 grados celestiales completos. Baba dice que cada alma es muy especial y hay tantas especialidades en cada alma. Tenemos que considerarlas como regalos de Dios y Bávara nos eligió porque somos especiales y cualquier especialidad que tengamos no deberíamos tener ego sobre eso. Es un regalo de Dios, porque muchas veces podemos ver que muchas cosas son bendiciones. Cuando tomamos nacimiento, Baba nos da la herencia. Hemos experimentado que, cuando me fui a encontrar con Baba por primera vez, Baba dio Drishti, y Baba vio mi certificado de nacimiento. Y me dio la bendición de que esta hija iba a hacer mucho, así que, si pienso así, que Baba me ha dado esa bendición, cada día de la edad de la confluencia que pasa, deberíamos experimentar dicha y a veces no experimentamos eso. Nos enredamos en nuestros viejos sanskaras. Y, cual sea la experiencia que tengamos en la edad de la confluencia, muchas situaciones vinieron frente a Baba también. Y Baba siempre tuvo esa intoxicación de lo que me volveré. Y él siempre hacía ras, ¿no? La danza en alegría suprasensorial. Ya casi no queda del tiempo de la edad de la confluencia. Así que muchas situaciones y dificultades de la naturaleza, calamidades naturales van a venir. Las temporadas también están, el clima está cambiando, ¿no? Que es muy caliente o muy frío. Baba nos ha dado ahora cada forma de hacernos felices. Yo sigo revisando en cada escena cuánta alegría, cuánta dicha experimenté de Baba, cuánto permanecí en dicha o cuánto me dejé enredar en la situación. Eso es lo que Baba nos está enseñando. Así que tenemos conocimiento de todo. Cuando los sanskars viejos surgen en la forma de pensamientos inútiles o simples, entonces una palabra surge en el intelecto. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué? Cuando hay ese por qué, una fila de pensamientos empieza. Baba dice que no debería haber ni siquiera un pensamiento de desperdicio. Podemos ver que no es solo un pensamiento, viene uno tras otro y tras otro. Con ese por qué, una fila de pensamientos surge, la compleción sucederá solo cuando esta fila haya terminado. Entonces esa fila terminará cuando la palabra por qué se elimine y así serán capaces de permanecer estables en el drama. Pero deberíamos ser estables. Esto es muy sutil. Entonces la situación viene para que nosotros chequeemos, revisemos nuestro estado. La situación es muy real. Puede ser complicada, pero ¿qué sucede? ¿Cómo sucederá? ¿Por qué? ¿Cómo? Etcétera. En estas filas de preguntas no podemos permanecer estables. Así que Baba siempre, Baba siempre es constante. El estado de Baba, de Brahma, Baba era constante e insacudible. Pasó cada situación con una sonrisa en su rostro. Y él decía que lo que sea que tenga que suceder, sucederá. Así que deberíamos, deberíamos crear un estado tal como de la misma manera. Revisión de la Murliabiak de 1969 en adelante. Joyas del conocimiento, perlas de amor. Murliabiak del 30 de junio de 1973. Hagan sus esfuerzos intensos al estabilizarse en el estado aviáct. Así que ahora entienden la diferencia entre el cuerpo físico y el cuerpo aviáct. De acuerdo al drama, ¿para cuál servicio Baba se ha vuelto aviáct? ¿Entendieron el significado de esto? El papel de Brahma está fijo hasta el final del establecimiento. Tan pronto como la tarea del establecimiento permanezca incompleta, la parte del alma-instrumento Brahma no va a terminar. Él no puede desempeñar otro rol hasta el final. Hasta entonces, el rol de completar la nueva creación del mundo, el mundo, ese rol del padre está fijo en el drama. Solo se recuerda que Brahma creó la progenie del mundo humano. Es por eso que se recuerda que él es el tatara-tatara-abuelo. Tatara-tatara-tatara-abuelo. Es simplemente el estado, el lugar y la velocidad la que ha cambiado. El rol de Brahma sigue siendo el mismo. Los pensamientos de muchos hijos llegan a Baba en cuanto a qué Baba está haciendo en este momento. Baba está también preguntando. El papel de Brahma tiene que ver con los Brahmins en ser instrumentos para traer beneficio a las almas del mundo entero y de estar... Perdón. Que si ha terminado el rol de Brahma de estar con los Brahmins en ser instrumentos para traer beneficio a las almas del mundo entero y de establecer el nuevo? Ya que ese rol no ha terminado y el mundo no ha sido transformado, ¿cómo puede el rol de Brahma terminarse? Debido al amor, hay el pensamiento de que Baba debería estar... ¿Qué Baba está haciendo en la región sutil todo este tiempo? ¿Alguna vez tienen el pensamiento de por qué y cómo Baba ha tenido el rol en la región sutil por todo este tiempo? Esto también tiene un significado incógnito. ¿Y el cuerpo de la ? ¡Suscríbete al canal! Historias de la Yagya